Ya para nosotros vamos a tirar la ondilla Si yo me la acabo de hacer Y no le he cantado por nada Si Si Ya veo que en los dedos me deje Mejor Más chulo va Saliéndote Llevo a no sentir tus manos Sobre mis pies Llevo a no saber Qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana ¿Qué pasa que gane también? Qué pregunto Qué le hago aquí Si No soy el mismo Nada es igual No, nada se compara a los... ¿Vos, maché? Hay mal momento. ¡Vooo! ¿Qué? La masetita está bien reciclada. Si, la masetita está bien reciclada. No hay mal momento. ¿Vos? En la película de... ¿Jujo panda? La tortuguita aquella. No existen los accidentes. No hay accidentes, solo momentos en la cuenta. Y ahí rasca el poche, le cae una manzana en la cabeza. Y dijo que fue... Puede ser que ganan accidentes. Ahí llega Denny, ahí viene Denny. Ya, ven. ¿Puedes ver los favores? Sí, cogecito. Luego le dije ahí que pasé a la rara para los dulces. No, eso era como cabal llevado. No, no, no. Un billete de 50 le dije. Ha traído más plata hasta ahora. ¿Pues eso que es? ¿Pues eso? ¿Qué está haciendo? ¿Pues? Ajá. ¿Así es poniendo una botella? ¿Y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es peligroso aquí por los animales. Entonces, con esto los animales se corren donde ven las botellas colgando. No les gusta. No, y en serio. No, en serio. No, en serio. No, en serio pues. Qué bárbara. Si te fijas que yo oye que ella es igual que la arco que... Ay, no. Mi cara no. Ay, no. Es que... Ay, a ver si ya me caigo. Es que mi cara que es. ¿De qué viste? Sí, de tu cara. ¿Por eso? ¿Pero qué? Cuando le acerqué la cámara. Sí, ve. Ah, pues sí, pero usted no tiene espinillas. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Ah? ¿Cuánto pan de hojitas trajo el denim? Ay, qué chido. ¿Cuánto pan de hojitas? Sí, alcanza para tres cada uno. Este pan de hoja. Ah, no. La voy a dejar agarrarte. No, no. Esta era, ve. Agarrarte la voy a equivocar. Pan de hojitas, ve. Ay, quiero ver. ¿No? ¿Le ves? ¿Le ves? Sí, ahorita sí. ¡Sacales de bocado, chame a los chicos. ¡Sacales! ¡Muy bien! ¡Pues sí! ¡Hermán! ¡Sémen! No, yo te iba a decir que tenía asociada sin agarrar todas. Ajá. Pero quítamele por favor ese papel rojo que tiene IVE. Nosotros no estamos dando propaganda a nadie. Nadie nos está propagando a nosotros. Nosotros sí nos estamos propagando. ¿Ves? ¿Nosotros no echamos la coca? Yo no. ¿Crees que si llenamos un garrafón de agua, si le echamos coca y lo ponemos en uno así, saca la gasosa bien a la digital? Si le echamos un garrafón, lo llenamos de coca, ¿sí? Y lo ponemos a la gasosa y creo que le toque la vista. Vamos a hacer un huevo esta ficha. Hagamos la prueba un día que va a ir. ¿Qué pico es eso lo que van a hacer? No, me dijo que para que los animales no llegaran. Maya le va a explicar entonces. Mira, ya que las armas se creen. Desayuno el maldito. Ah, pues seremos. Qué hombre cordial y se tira. Todos los días pone fotos que se están tirando una edad. Sí, gracias. ¿Quién? 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 Oh, ya entendí. A ver quién tiene pulso. Pues sí, espera. ¿Quién tiene pulso? ¿Qué pasó? A ver quién tiene pulso. A ver quién le pega. El que le pegue va a ver un premio. Vaya. ¿Y el premio es? ¡Yuh! Otra vez lo voy a esperar. ¿La pasó? ¿La pasó? Comenzamos ya. Vaya pues. Queremos pulso. 5 pesos. ¿Cuánto? Creo que 5 dólares pasaron el premio. No. ¿Solo? ¿Ah? ¿Han sido yo qué dijo él? No. No sé. ¿Una? Una lata. ¿Y más? No. La cámara. La cámara. Y... La cámara. La cámara. La cámara. Tira. Gracias. Gracias. Vaya pues el hueso. Venga. Explica. Explica lo que vamos a hacer. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Van a probar pulso. Le vamos a enseñar cómo será la pulsa. Oh. Y esa es tu pulpa. Vamos a enseñar. Vaya que te ve. Vamos a hacer un pie. Vaya. 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 Esas piedras que las hemos buscado. Dejé buscado. Dejé buscado. Vale, mi niño. No. No, niña. Siempre... Mire, yo le hago una moneda y no le falle. Vale. Todo. ¿No? Todo. ¿Toma la entrada? Es para la vida. ¿Ven a la boca porque no hay mucho más? No puedo. ¿Por qué? Tengo la voz. ¿Qué falta? ¿Qué me contaste? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y después dicen que yo soy la de los chistes. No, pero antes me voy a acordar de algo para contarte algo interesante. Porque la tierra esposa. ¡Marche! Mira a Alicia me está amenazando con los gigabets. Sí, se deja de amenazarla con los gigabets. Te voy a atar una pelada con las manos. ¡Marche! Contar lo de Andy cuando estaba con los gigabets. Ah, sí. Contalo, contalo. ¿Pero por qué el tío le dijo? Ah, el tío le dijo. Sí, no me lo dije. ¿Por qué me lo dije? Ah, estaba. Cuando fui ahí, estaba tirando, estaba. Sí, creo. Me gustaba contigo. Sí, me gustaba contigo. Y el tío le dijo. Y el gafofín. Solo yo que ahí pasaron los policías. ¿Sabes? Corriendo. Y llevamos leído donde... Pensó que se lo iban a llevar. Asustado pensó que le iban a decir algo. Para cuando terminamos la serie de la casa de la picha, güey. Lo llevamos un día que tenía una bala de hula de acá al lado. No, no le iban a decir nada. Sí, no le iban a decir nada. Sí, no le iban a decir nada. Solo eso. Y luego se la policía arriba en la tierra daba. Sí. Y luego se le dijo que a alguien lleno, que cheto. No, mira, es muy rico. ¿Y a qué mandal se le dijo? Más que le están enseñando a oírsela a la policía. Ya con allí, porque a veces ya no van a ver policías corruptos. Ya no. ¡Yujú! Yo por eso quiero hacer más. Sí, se dice. Yo lo quiero porque el niño me va a conseguir siete mujeres. Me va a conseguir dos camellos por mujeres. Y no hasta el clima del país de los atraídos. Unos que me mames. Y aquí para allá los niños van a hacer todo partido. A todos los hombres les va a salir barba. Vaya, Enrique. 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 Vaya. Vaya. Si usted tuviera siete mujeres. ¿Qué hiciera? ¿Fuera feliz? ¿O pensara una nueva cosa? La religión media. ¿Usted piensa que para trabajar para siete mujeres trabaje? No, pero digamos que si le tocara tener siete mujeres. ¿Y me regalaran? Para mantener a las siete mujeres. No, usted solito. Me las quiero mantener. No, pero no. No, no. No, no. No, no. no me han empujado nada, ay mira el video después si quieres entonces ya tiene 1 y le faltan 6 ya conseguí otra me faltan 5 y vas a hacer 2 cuando te falta? 1 tienes 6 6 viejas tiene este, mira vos 6 viejas tiene este de las 7 que ha permitido el presidente ya tienes 6 viejas rúbelo, 1 te falta yo le doy gracias a dios que para las mujeres no es eso contraten que no puedo conseguir 1 porque no apuran el juego, si no está encima el juego yo nadie lo estaba apurando esta tarde va para las mujeres saben miren, después de este presidente va a venir una presidenta y esta presidenta va a decretar que las mujeres deben de tener 7 hombres no 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 ¡Empezamos con el próximo video!